Bueno, amigos, qué alegría. Estamos con Fran Sánchez, un tremendo prospecto del peso completo que tiene una buena noticia antes del fin de año. Va a estar en la cartelera de Canelo. Fran, bienvenido. ¿Qué sentiste? Como te dijeron, vas a estar el 19 de diciembre en Dazón. Bueno, bien emocionado, bien contento al recibir esa noticia y esa oportunidad que me ha dado Canelo y Edis Reynoso de ponerme en esa cartelera. Y una cartelera que todo el mundo sabe bien grande donde van a haber muchas personas y es la oportunidad que tengo para demostrar quién soy. Yo, bueno, sabes que he seguido tu carrera desde el principio y has estado varias veces en Televisión Nacional pero yo siento que esta vez es algo por encima de todo. Más de 200 países van a estar viendo esta cartelera a nivel mundial. ¿Sientes la urgencia de hacer algo importante ese día, Fran? Sí, sí. Como de hacer lo mejor que se pueda y hacer el trabajo que se me está indicando aquí y lo que estamos entrenando para que salga de la pelea. Ahora, hoy hablaba con Canelo Álvarez y me decía, Fran Sánchez es el mejor sparring que yo he tenido. No quiero faltar el respeto a los demás, pero Fran Sánchez es el mejor porque es inteligente, porque me exige, porque es un hombre fuerte. Cuando Canelo dice que tú eres el mejor sparring que lo has tenido, ¿qué significa eso para ti? Bueno, significa bastante ya que es un bomboceador bien experimentado y que es inteligente también y sabe mucho. Entonces, al decirle eso, me siento bien contento y me llena de energía y con más fuerza para seguir adelante. Ahora, tú ayudas a Canelo porque Canelo va contra Carl Smith, que es más grande, que es más fuerte, que es más alto. ¿Qué sacas tú de los sparring con Canelo? O sea, ya sé lo que él saca de ti. ¿Qué sacas tú de los sparring con Canelo? Bueno, la velocidad que trabaja, los movimientos, él tira golpes de poder. Todo el mundo sabe que es un bomboceador bien fuerte y me enseña también a fintear, a moverme, me exige a mí en mi desplazamiento, porque es un bomboceador fuerte y a veces me va adelante y me exige a moverme y a cambiar de ángulo y todas esas cosas. Cuando tú estás en el sparring con él, ¿qué le dice Reynoso? ¿Cómo Reynoso va regulando el trabajo de uno y el trabajo del otro? No, a mí el trabajo mío me dice, Fran, sube la mano, cuidado con esta finta, que te puede decir si te fintea de esta manera, a esto, a lo otro. El bomboceador te aguanta, tiene que hacer esto, tiene que hacer llaviar bastante y siempre mantenerlo en distancia, un bomboceador bien fuerte que siempre se me puede meter adentro. Yo tengo que tratar de mantener la distancia y cosas así. Eso es interesante, eso es interesante. El Canelo trata de meterse adentro, tú dices. Para poder vencer a Carlos Smith, que es un hombre que le saca muchas pulgadas de altura y muchas pulgadas de alcance, tiene que meterse adentro. De modo que él está haciendo contigo lo que él quisiera hacer contra Carlos Smith, ¿no? No, él trabaja conmigo, tú sabes, me ayuda, me ayuda y ya las cosas de su pelea, ya el plan que tienen, ya eso lo tienen ellos, ¿entiendes? Ahora, Fran, después de esta pelea contra este rival mexicano, porque tú has peleado, Dios mediante, que bueno, varias veces este año de pandemia. El próximo año, si Dios quiere y estamos mejor, ¿qué vendría después de esto, Fran? Nada, esperamos que venga ya cosas buenas y pasito a paso, paso a paso, paso a paso y cogiendo los mejores peleadores para poder lograr lo que se quiere, que es llegar al título mundial y pelear con la gente grande. Pero ya yo pienso que estamos listos, yo pienso que ya estamos listos y creo que ya nos va a faltar mucho. Ahora, tú ni siquiera tienes 30 años, tú eres un baby todavía. ¿Estás contento de lo que ha pasado hasta el momento en tu carrera, Fran? La verdad que sí estoy contento, sí estoy feliz con el equipo de trabajo que tengo, que la forma que me han ayudado y desde que llegué aquí me tienen como familia, me atienden y todo, todo se trabaja en equipo. Y siempre que llego y tengo algo y me siento un poco mal, le digo, oye, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Algún problema? Aquí estamos nosotros para ayudarte y todo, me tratan como en familia. Y la verdad que estoy bien contento con este equipo, bien feliz. Otra frase que dijo Canelo de ti, Fran Sánchez va a ser campeón del mundo. Que el Canelo diga eso, cuando tú lo escuchas, ¿qué sientes con eso? La verdad que a mí mismo me lo ha dicho y lo dice, o sea, ante mí lo ha dicho. Y a todo el mundo se lo dice. Fran va a ser campeón mundial. Y cuando me lo asegura un peleador como él, que me lo asegura, la verdad que me pongo bien contento y más confianza tengo en mí. Ahora lo otro, Fran, esta pelea Dios mediante va a tener más de 10.000 personas en la arena. Posiblemente hasta 15.000 personas, porque el Alamodón es muy grande. ¿Sientes algún tipo de presión por el momento, por el público, por la exposición que vas a tener o estás confiado? No, confiado, confiado, confiado no, porque aquí todo lo que sube somos peleadores y tenemos los brazos para tirarnos. No estoy confiado, pero me siento, me siento bastante bien. Ya me siento, me siento bien y bien tranquilo para, para demostrar. Sé que todo va a salir bien en escuadrilátero y para eso estamos trabajando y nos estamos esforzando aquí en los entrenamientos. Oye, hermano, pues nada, no te robo más tiempo. Sé que estás teniendo una semana bien complicada, muchos entrenamientos, ya estás poniéndote a punto. Lo único que me queda es desearte mucha buena suerte, bendiciones y que tengas este regalo de Navidad adelantado. ¿Ok? Muchas gracias, Jorge. Nada, cuídate mucho. Gracias. Gracias. Gracias.